Comienza con una tos o una sibilancia. Pronto siente el pecho apretado. Su respiración se acelera y se vuelve más superficial y hace que sienta que le falta el aire. Estos son síntomas comunes de un ataque de asma. En todo el mundo, más de 300 millones de personas sufren de asma y alrededor de 250.000 personas mueren por asma cada año. ¿Pero por qué la gente tiene asma y por qué esta enfermedad puede ser mortal? El asma afecta el sistema respiratorio, particularmente las vías aéreas más pequeñas, como los bronquios y los bronquiolos. Estas vías respiratorias tienen un revestimiento interno llamado mucosa rodeado por una capa de músculo liso. Las personas con asma tienen las vías respiratorias crónicamente inflamadas, lo que los hace hiper reactivos ante ciertos desencadenantes. Algunos de los desencadenantes del asma son el humo del tabaco, el polen, el polvo, los perfumes, el ejercicio, el clima frío, el estrés y hasta un resfrío común. Cuando las personas con asma están expuestas a estos desencadenantes puede darse un ataque de asma o su exacerbación. Pero, ¿cómo estos factores cotidianos llevan a un ataque de asma? Si un asmático está expuesto a un desencadenante, los anillos lisos del músculo que circundan las pequeñas vías respiratorias en sus pulmones se contraen y estrechan. El desencadenante empeora la inflamación al hacer que el revestimiento de la mucosa se hinche más y secrete más mucosidad. Bajo condiciones normales, el cuerpo utiliza este moco para atrapar y limpiar las partículas, como el polen o el polvo, pero durante un ataque de asma bloquea las vías respiratorias estrechadas, haciendo aún más difícil respirar. Estos efectos llevan a estos síntomas del asma. La constricción del músculo liso da la sensación de opresión en el pecho. El exceso de moco y el aumento de la inflamación pueden causar tos. Las sibilancias ocurren porque al contraerse las vías respiratorias, el aire silba al pasar a través del espacio estrecho. Estos síntomas hacen que una persona sienta que se está quedando sin aire. Sin embargo, durante un ataque de asma, la inflamación puede hacer más difícil exhalar que inhalar. Con el tiempo, esto conduce a un exceso de aire en los pulmones, un fenómeno conocido como hiperinflación. El atrapamiento de aire en los pulmones obliga al cuerpo a trabajar más duro para mover el aire dentro y fuera de ellos. Con el tiempo, esto puede reducir el envío de oxígeno a los órganos y tejidos. A veces, en los ataques de asma graves no tratados, el cuerpo no lo puede aguantar, lo que puede llevar a la muerte por falta de oxígeno. Pero, ¿cómo podemos evitar estos ataques potencialmente mortales en personas con asma? Una forma es reducir la presencia de desencadenantes. Lamentablemente, el mundo es un lugar impredecible y la exposición a desencadenantes no siempre se puede controlar. Aquí es donde entran los inhaladores, el tratamiento primario para el asma. Estos medicamentos ayudan a controlar y prevenir los síntomas. Los inhaladores transportan medicamentos a las vías respiratorias afectadas usando una niebla líquida o polvo fino para tratar el problema en su origen. Vienen en dos formas. Hay medicamentos de alivio que tratan los síntomas inmediatamente y contienen beta-agonistas. Los beta-agonistas relajan los músculos estrechados, ensanchando las vías respiratorias para que más aire pueda entrar y salir de los pulmones. Otros inhaladores sirven como medicamentos preventivos, tratando los síntomas del asma a largo plazo y contienen córticos teroides. Estos reducen la sensibilidad e inflamación de las vías respiratorias y mantienen el asma bajo control. También son cruciales para prevenir daños por la inflamación crónica, que puede causar cicatrices en las vías respiratorias. Los inhaladores son muy eficaces y ayudan a tener mayor calidad de vida. A pesar del largo camino recorrido para mejorar cómo tratamos y diagnosticamos el asma, todavía no conocemos sus causas exactas. Hoy se cree que participa una combinación de factores genéticos y ambientales durante la primera infancia. Investigadores recientes han relacionado la pobreza con los ataques de asma. Esto puede deberse a la exposición a contaminantes e irritantes ambientales y a dificultades en la obtención de atención o tratamiento médico. A medida que mejora la comprensión del asma, seguiremos encontrando mejores formas de tener vías respiratorias saludables. Otra afección que afecta a millones de personas en todo el mundo es la caspa. Entonces, ¿qué causa la caspa? ¿Y hay alguna forma de tratarla? Con este video, explore este problema que provoca rascarse la cabeza.